Con lo mal que le estaban pasando. Sí, la verdad que es un desahogo. Feliz porque... Más allá de que esté en una categoría más abajo, nunca lo subestimamos. Creo que jugamos con mucha intensidad. Fuimos a buscar el partido. Bueno, gracias a Dios. Entramos pelotas que anteriormente no entraron. Pero nada, contentos por el grupo, porque la verdad la venimos peleando. Tratamos de que nos hagan las cosas bien. Y bueno, ojalá que sea un puntapié para lo que venga. Pero bueno, nada, tenemos que ir trabajando. Explícame un poco del gol de Márquez. Los abrazos, fue un festejo distinto, ¿no? Todos abrazándolo. Como que muchos de ustedes necesitan contención, ¿no? Sí, obvio, obvio. Todos necesitamos contención, todos. Todos desde ese momento. Los más grandes tenemos que estar atrás de los más chicos. De los que necesitan. De los chicos que vinieron nuevos y necesitan más apoyo. Así que nada, nosotros estamos para eso. Y contentos porque ha hecho un gol. Y todo sirve, todo sirve porque capaz que empiezan las buenas rachas. Así que nada. Nada, contentos, agradecer a Dios que se nos dio. La verdad que feliz. ¿Y en lo personal volver a jugar después del susto de la semana pasada? Entre comillas, con humor, ¿eh? Nada, son cosas que, bueno, nada. Cuando uno le toca estar afuera, la verdad, y te soy sincero, trato de lo que hago siempre, apoyar porque hay que apoyar. Acá hay un objetivo solo. Y estoy hace muchos años en el club y me encantaría cumplir el sueño de todos, como yo también. Y bueno, si no va bien a uno, no va bien a todos. Así que, nada, lamentablemente no fue un resultado positivo. Pero bueno, hoy gracias a Dios, sí. Gracias.